Esta mañana quiero saludar y agradecer al director de Servicios Públicos Municipales de Puerto Progreso que me permite este enlace telefónico para conocer de estos esfuerzos que se van a llevar a cabo ahí en la costa yucateca, como lo encabezó el día de ayer el alcalde Julián Zacarías. Karim Dip en la línea telefónica, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto saludarte. Muy buenos días Antonio, un gusto saludarte igualmente. Gracias, pues platícanos un poco sobre estos trabajos que el día de ayer anunció el presidente municipal de Progreso. Ok, mira, pues vamos a estar trabajando en lo que es recuperación de fachadas. Vamos a hacer remozamiento de lo que son las fachadas y banquetas de este primer cuadro, lo que es en los alrededores del Palacio Municipal. Los trabajos constan de albañilería, que es el remozamiento, y seguidamente vamos a tocar el tema de la pintura. Se va a raspar lo que son las paredes, ya que queden bien ya remozadas, pues se pintan, ¿no? Se trata, interpreto, de recuperar la belleza de la imagen urbana de este puerto turístico. Es correcto, ese es el objetivo, ¿no? O sea, tener una imagen urbana ya en el primer cuadro, que pues ese es el primer avance que vamos a tener, porque pues se pretende con el apoyo ya del gobernador Mauricio Vila, pues abarcar unas calles más, ¿no? Pero pues por ahorita el reinjamiento es de primeros alrededores del Palacio Municipal. Perfecto. Muy bien. ¿Algo más que gustes agregar? Pues este, pues vamos a estar ahorita trabajando en estos, son como 15 a 20 días más o menos, a marchas forzadas, lo que son es en los trabajos, ¿no? Pues yo calculo que pues estaremos a mediados de lo que es noviembre y ya tener listo esta parte, para que luego venga la parte de lo que son los diseños de los letreros, ¿no? Porque para cada comercio va a tener una tipografía de diseño, ¿no? De los letreros. Excelente. Bien, pues Karim Dip, director de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Puerto Progreso, aprecio como siempre la amabilidad que tienes para tomarme la llamada telefónica y poder dar a conocer estas buenas noticias que se están dando ahí en Puerto Progreso. Te envío un fuerte abrazo. Igual, Ben, 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 muchas gracias. Gracias, saludos. Es la voz del director de Servicios Públicos Municipales, quien pues de alguna forma da un poco más de detalles sobre estos esfuerzos que se están aplicando ahí en Puerto Progreso. Eclipse, Televisión Digital.